Un hombre en aparente estado de veredad atacó a un jinete y a su caballo durante el desfile de la Feria de Santana Chihuahutepán, en Tlaxcala. En un video difundido en redes sociales, se observa dos jinetes en la calle cuando uno de ellos choca con el otro. La situación se tornó violenta cuando el hombre con camisa gris, tras una discusión, sacó un machete y comenzó a atacar al caballo y al jinete. El caballo alterado perdió el equilibrio y cayó junto a su jinete. Afortunadamente, el jinete se puso de pie y solo sufrió heridas leves. En redes sociales, se cuestiona a los organizadores del desfile por permitir que los jinetes consumieran alcohol durante la actividad. En Tlaxcala, consumir bebidas alcohólicas en la vía pública está prohibido y puede resultar en una sanción de hasta 36 horas de arresto o una multa de 20 u más. ¡Gracias!